Santo, 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 mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Santo, 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 santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Santo, 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 mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Santo, 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 mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Santo, 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 mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Santo, 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 santo CC por Antarctica Films Argentina